Continuamos con el uso de OpenStack desde línea de comandos y en este vídeo lo que vamos a ver es la forma de modificar los grupos de seguridad de un equipo, de una instancia del cloud y la forma de deshabilitar la seguridad de un puerto. Es decir, la forma de quitarle las reglas de cortafuegos a una instancia porque os vamos a proponer que hagáis vosotros una instalación en la que es necesaria, una funcionalidad que tiene que desarrollar esa instancia, es necesario que utilice sus propias reglas de IPTables y no incluyan estas reglas de este cortafuegos adicional que OpenStack le pone a cada instancia por defecto y que se manejan a través de los grupos de seguridad. Entonces lo que tenemos ahí en la línea de comandos, evidentemente ya tenemos una instancia que hemos lanzado, nos vamos a explicar en este vídeo cómo se lanzó la instancia, le hemos asociado una IP flotante y tenemos aquí, evidentemente la vamos a manejar esto. Este paso es necesario hacerlo desde línea de comandos y realmente un poco es lo que motiva la grabación inicial del primer vídeo a esta altura del curso, luego ya más adelante esto lo manejaré con más detalle, en el que nosotros lo que tenemos aquí es, bueno yo estoy enseñando ahora mismo las máquinas que tengo en mi cuenta y voy a trabajar con esta máquina, esta máquina test que he creado y que tiene ahora mismo esta hiper flotante asociada. Si ya me he conectado a esa máquina, simplemente lo voy a hacer con el ping, es posible hacer ping o es posible conectarme, no voy a hacer ahora mismo el tema de las claves ni nada, es decir, es posible conectarme a esa máquina, porque tiene una regla de seguridad asociada en la que se permite el ping y se permite el SSH, porque por defecto el comportamiento de las instancias en OpenStack es que se le pone un grupo de seguridad, por defecto se le pone el grupo de seguridad default y en ese grupo de seguridad se especifican los puertos o los protocolos que se permiten de forma explícita, ese es el comportamiento por defecto. Entonces lo que nosotros vamos a hacer ahora es quitarle el grupo de seguridad a esa instancia, no tendría ninguno y por tanto entonces no sería accesible nada, porque si le quitamos el grupo de seguridad el comportamiento es por defecto, no permitir nada, pero luego lo que vamos a hacer es que vamos a deshabilitar la seguridad del puerto, entonces esos dos pasos son los que vamos a hacer y tenemos que hacerlo desde línea de comando, quitar el grupo de seguridad no es necesario hacerlo desde línea de comando, lo podríamos hacer también desde Horizon, pero con la versión que tenemos nosotros de Horizon no es posible deshabilitar la seguridad del puerto. Entonces lo que vamos a hacer es, de nuevo vuelvo a sacar lo mismo, estas son las máquinas que tengo, en concreto lo que vamos a hacer es con la máquina test, vamos a ver las características que tiene y que veis aquí que el grupo de seguridad que tiene habilitado ahora mismo es el grupo de seguridad por defecto. Entonces lo que vamos a hacer, un poquito más grande a ver si, así, OpenStack Server, Remove Security, veis que estoy utilizando todo el rato el tabulador y aquí cuando en la línea de comandos de OpenStack queráis obtener ayuda de la parametrización de algún comando, pues le ponéis el help a continuación del OpenStack. Entonces nos va a decir exactamente qué parámetros tenemos que ponerle, en este caso lo que nos dice de forma muy simple es que para quitarle el grupo de seguridad a un servidor, pues lo que le tenemos que poner es pasarle como parámetro el servidor y el grupo de seguridad, es decir que nosotros tendremos que hacer, esto se podría hacer así también, veis exactamente lo mismo, quizás lo encontréis más cómodo, entonces si nosotros le pasamos este parámetro al servidor test le va a quitar el grupo de seguridad default, con lo cual ahora mismo, esta es la IP, sigue conectándose no, es que estaba, he comprobado, sigue conectándose lo que me ha extrañado, no sigue conectándose evidentemente es decir, al quitarle el grupo de seguridad, lo que pasa es que tarda unos instantes, ahora mismo ya no responde que eso es el comportamiento digamos esperado, no responde porque le hemos quitado el grupo de seguridad esa máquina ahora mismo es inaccesible, de acuerdo, tiene un cortafuego por delante que es la seguridad del puerto, asociada al puerto donde está la IP por la que nos queremos conectar que no permite el tráfico, de acuerdo, esta máquina si vemos los puertos nosotros, los puertos nos los va a enseñar utilizando las IP fijas es decir, las IP que tiene en cada subred en la que está conectada la máquina no sé si la habéis visto en el si yo hago un show test o algo así, si no me equivoco era la 10.005, muy fijante pero si no, efectivamente la 10.005 y por tanto el puerto correspondiente es este de aquí este es el UID esta es la MAC y el resto de parámetros es decir, este parámetro el UID, el identificador único del puerto es el que me interesa porque yo lo que voy a utilizar es este comando estoy copiando de la documentación y ahora, simplemente en el puerto lo que vamos a hacer es a poner este parámetro que vamos a deshabilitar la seguridad y le pongo ahora el identificado de puerto los puertos por defecto no tienen nombre si se le podría poner nombre y en este momento de acuerdo lo que he hecho es que el cortafuegos que se habilita y que digamos se abre con determinadas reglas de los grupos de seguridad se ha quitado el cortafuegos completo ¿vale? porque hemos deshabilitado la seguridad y la máquina vuelve a estar accesible vuelvo a entrar por SSH pero no por SSH es decir ahora mismo tengo accesible todo el rango de puertos completo porque esa máquina no tiene cortafuegos delante ¿de acuerdo? es otra forma evidentemente esto lo voy a hacer primero un entorno que yo tenga controlado esa máquina el acceso en este caso además nosotros estamos utilizando una nube privada y es un entorno mucho más controlado pero de todas formas es algo que no es un procedimiento digamos general ni recomendable para hacerlo en todos los casos sino porque yo en esa máquina voy a poner un cortafuegos dentro de la máquina y yo quiero controlarlo de otra forma ¿no? y entonces pues o voy a utilizar una serie de reglas de IP-tables o y demás entonces en este caso lo que os conviene precisamente para controlar el acceso a la máquina desde una desde las reglas que se definan dentro pues en este caso o por diferentes motivos pues lo lógico es deshabilitarle la seguridad de puertos para yo tener el control total de digamos de todos los puertos de esa máquina eso lo debería hacer en una máquina por ejemplo uno de los casos es que yo quisiera poner una máquina de router ¿de acuerdo? y quisiera que la máquina estableciese las reglas de NAT y demás pues entonces yo lo deshabilitaría en cada uno de los puertos que está conectado no solo en la interfaz exterior como hemos hecho en este caso sino también la interfaz o las interfaces interiores tendría que deshabilitar la seguridad de puerto que está conectado